De forma oficial, los magistrados del décimo primer circuito del Poder Judicial declararon el paro de labores de manera indefinida en Michoacán, por lo que no se atenderá a ningún asunto, a excepción de los que resulten de extrema urgencia, esto luego de reiterar su rechazo a la reforma judicial. Froilán Muñoz, magistrado del Poder Judicial, expresó que están a favor de una reforma federal, pero únicamente si la elección de los ministros y jueces se realiza a través de la profesionalización, en lugar del voto popular. La suspensión de labores por tiempo indefinido a partir de las cero horas del día 21 de agosto de 2024, reitero, por tiempo indefinido y hasta que se cumplan los objetivos. Reforma sí, pero con respeto a la carrera judicial, a la división de poderes y a la autonomía e independencia del Poder Judicial, causa justificada de no responsabilidad de nadie, de elemento alguno del Poder Judicial, ni oficial, ni administrativa, ni laboral y por supuesto tampoco penal. Dentro de los argumentos presentados esta mañana, Froilán Muñoz indicó que si bien están de acuerdo con la reforma, pero solo para reorganizar al Consejo de la Judicatura Federal, a través de un presidente que sea juez o jueza, electa por sus propios pares, como lo hace la Corte de Justicia de la Nación. Sí a una reforma para la elección de ministras y ministros, pero a través de la profesionalización, no a través del voto popular, donde se destaque la capacitación, la preparación y lleguen al más alto cargo de la justicia en México los más preparados, los más calificados, a través de que concursos de oposición, igual que se aplica a las y los juzgadores federales, para reorganizar al Consejo de la Judicatura Federal, porque si el Consejo de la Judicatura desaparece, desaparece la carrera judicial, que se instituyó en estricto sentido desde la Reforma Constitucional de 1994. Antes de esto, los jueces se nombraban por disposición política jurisdiccional de los ministros de la Corte, lo recuerdan, a través del 94 se instituye la carrera judicial. Gracias a ello, gracias a ello, estamos aquí la gran mayoría de los que ven al frente. Por último, agregaron que el Poder Judicial en México se invirtió tanto en capacitación de jueces, ministros y magistrados, que de aplicarse esta nueva reforma, invalidarían el trabajo de años de muchas personas, que decidieron elegir la carrera judicial. Ángel Martínez, en las imágenes, reportó para Noti13 a Merani Gutiérrez.